¡Ayúdenos! ¡Ayudarte! Intentamos ayudar al hombre una vez y perdimos todo por su causa. No se perdió todo. Podemos salvar lo que queda y servirlo otra vez. ¡Serpiente traicionera! El Creador. El Creador. El Creador. ¡Niños! Padre, ¿esto qué es? Esto... es nuestra arca. Ayudaremos a este hombre. ¡Niños! 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 ¡Niños!